...todas y cada uno de ustedes, que siempre se han mostrado aliados de todas las causas que emprendemos desde esta posición normal que ocupamos en el Ejecutivo Municipal. Los hemos invitado hoy a que vinieran a este espacio, el Auditor Centro Cultural Horacio Cervantes, para comentarles un gran evento que vamos a tener, pero también para decirles que en esta tarea de recuperación de espacios también desde el Ejecutivo Municipal nos planteamos recuperar este espacio en el que ustedes están y ya empezamos con las obras para irlo haciendo. Ya tenemos aquí también por semana entre 700 y 900 personas que toman diferentes clases, como pintura, acuarela y clases de baile y demás. Así es que por eso los invitamos y hicimos venir hasta acá para que conocieran que este espacio está siendo renovado. Y también para comentarles, como ustedes saben, que el objetivo de mi esposo, del presidente municipal, de la Loche Morán, es que Colima tenga la mejor calidad de vida. Y que Colima, como ustedes saben, recientemente tuvimos la presentación de la Estrategia de Resiliencia. Estamos generando un evento para los niños, que sería la primera vez en Colima que se lleva a cabo. Platicaba yo con mi esposo y le decía, bueno, pues está el Sabora y está el volcán y están muchos eventos como para los adultos. Y le decía yo, ¿y los niños qué? Uno como quiera, pero ¿y las criaturas? Entonces nos vino esta visión de hacer un esfuerzo que, pues si bien no estaba planeado y si se requiere de unir voluntades para que se logre, decidimos comenzarlo a construir de la mano de quienes aquí me acompañan y de, por supuesto, de la Estrategia de Resiliencia a cargo de Jorge para que no solamente fuera un evento en el que los niños se divirtieran, sino que también aprendieran. Nosotros somos fervientes creedores, creemos fervientemente, que los niños son una esponjita. Y que hay que llenarlos de todo aquello que los haga crecer sanamente. Que los haga, que conozcan que existen mejores cosas, llenar su cabeza y su corazón de sentimientos buenos, de que hay que ser resilientes, de que aun cuando se tenga una situación cualquiera que sea, siempre hay un camino y que somos sus aliados para ayudarlos a salir adelante. Dice mi esposo que cuando un niño toma un instrumento musical o hace algún deporte o toma un libro, difícilmente tocará un arma. Así es que en este gran espíritu estamos haciendo y conjuntando todas las voluntades para llevar a cabo este gran evento en el Jardín Libertad, el mismo lugar donde se llevan a cabo los eventos para los adultos, pues ahora será tomado por las niñas y los niños de Colina, bajo el espíritu de alguien con los que nosotros crecimos y que llenaron nuestros corazones y nuestras casas con alegría, que es Cricri. Así es que este evento de Cricri en el Jardín Libertad, con mensajes positivos, mensajes de amor, mensajes de resiliencia, creo que marcarán el corazón de estos niños de tener buenos sentimientos y que sepan que cuentan y que tienen aliados que somos nosotros, no solamente el gobierno municipal, sino todos y cada uno de los empresarios que se están uniendo para llevar a cabo este gran evento, que dicho de paso, quien se quiera sumar, todos los demás empresarios que se quieran sumar a este gran esfuerzo, pues creo que vale mucho la pena, porque bueno, si a alguien nos importa todo son nuestros niños. Así es que, como les comento, es un evento que estará, se llevará a cabo el próximo 4 de mayo en el Jardín Libertad y extendemos la invitación a todas las niñas y los niños de Colima que se vengan a divertir, que se la pasen muy bonito. Estarán también presentes los alumnos de la Escuela CEDAR, que son Escuela de Arte CEDAR, y bueno, pues es la participación de muchos artistas de Colima que están entregando toda su sabiduría, su sapienza, para que este evento sea lo más espectacular que se pueda. Así es que, muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Ahora cederemos el uso de la voz a Estefanía Silva Castro, Directora de Desarrollo Ciudadano, asistente a la Dirección de Desarrollo Ciudadano, quien hará la presentación del programa de actividades. Muy buenos días, vengan todas y todos ustedes. Agradezco a nuestra Presidenta compartir con ustedes que Kids Lab Colima, Cricri Espectacular, es un evento que nace de la necesidad de que nuestros niños y niñas de Colima conozcan las canciones de Cricri, así como posicionar su imagen y sus valores. También tiene como objetivo incentivar a nuestros niños y niñas al conocimiento de un lenguaje global como lo es el inglés. A continuación, presentaré para ustedes el programa del Festival del Día del Niño y de la Niña que impulsa el Ayuntamiento de Colima en conjunto con el programa Aliadas. El día sábado 4 de mayo estaremos esperando a nuestros niños y niñas a partir de las 5 de la tarde en el Jardín Libertad. A las 6 comenzaremos con la entrega de las cuponeras, las cuales serán exclusivas para los infantes y con ellas podrán disfrutar de diversas sorpresas que tenemos para ellos. Más adelante, nuestra coordinadora del programa Aliadas, Rosy Garrido, explicará esta dinámica. A las 7 tendremos la presentación del show del payaso Dani. Y finalmente, a las 8 de la noche, comenzaremos con nuestro espectáculo principal, Cricri Espectacular, con la intención de culminar actividades a las 10 de la noche. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefania. A continuación, le daremos la palabra a Rosalena Garrido, coordinadora de Aliadas, quien nos platicará sobre los detalles de la logística de este evento. Buenos días a todos, bienvenidos a esta rueda de prensa. En esta mañana, pues, agradecemos a todos y la presencia de la presidenta municipal, de la presidenta del DIF municipal, perdón. Y, bueno, pues, les voy a dar, en el sentido, les informo que a partir de las 5 de la tarde, recibiremos a las niñas y niños quienes podrán participar en las actividades. Tenemos una clínica de ajedrez que vamos a tener el jardín temático, del Jardín Libertad va a ser un jardín temático donde los niños tendrán diferentes actividades. Una será la clínica, vamos a tener mamparas para dibujar, el colima de sus sueños, tendremos clases de pintura con material incluido que ya se los vamos a dar, es gratis. Tenemos unas guías grupales por parte de los jóvenes aliados que llevarán a los niños a incorporarlos a los stands de los alimentos como hamburguesas, pizzas, tamales, hot dogs, tacos, hidratación, pasteles y postres. Para este evento, agradecemos a nombre de nuestro presidente municipal, Leóncio Morán Sánchez, y a nuestra presidenta del DIF municipal, Colima. También agradecemos a algunos de nuestros patrocinadores, serán Freddy Papelerías, también tenemos a Ninos Pizza, Crepas Colima, Kiosco y los comerciantes del centro. Comentarles también que se iniciarán, habrá venta de comida para las personas. Nosotros vamos a tener unas boleteras en las cuales las tenemos divididas en tres partes. Una boletera consiste en que cada niño podrá tener un alimento, un juguete y una bebida, de tal manera que ellos puedan cortar una bebida en el momento que ellos quieran, pero si necesitan hidratarse más, pues los papás podrán comprar en todos los stands que vamos a tener alimentos y bebidas también. Tenemos hasta este momento 300 boleteras que son de nuestros patrocinadores que nos han apoyado, pero estamos invitando a más patrocinadores para que se sumen en este evento y nos puedan donar más para nosotros poder regalar más a los niños. Entonces, pues hasta votar existencias, es hasta el momento que podemos dar las boleteras. A partir de ese momento, pues tendremos otros premios y regalos que también podremos donarles a los niños. Entonces, pues contaremos también con superhéroes que vamos a tener en el jardín, vamos a tener una alberca de pelotas, vamos a tener una mini portería de fútbol, contamos con un cuentacuentos y una biblioteca, todo esto en la parte del jardín. Es antes de que iniciemos el espectáculo de Cricri. Y estarán ubicados en las salas centrales del jardín con diversas temáticas para divertirlos. También informarles que tendremos un área de baños y contaremos con seguridad pública, protección civil y con el apoyo de la Cruz Roja. Invitamos por su conducto a las niñas y a las niñas de Colima a este gran evento. Con mucho cariño ha sido preparado para ustedes. Y bueno, decirles también que tendremos un camión de bomberos que nos van a apoyar los bomberos a tener fotografías, a ponerles un casco y cosas para que se tomen fotografías. Y nos van a mandar unas patrullas para que los niños también puedan subirse a las motocicletas, prendan las torretas y también puedan tomarse fotos. Y bueno, pues por mi parte es todo y pues muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Amigos de los medios de comunicación, ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, nosotros estamos haciendo una estrategia para apoyar a quienes se les dificulte asistir por alguna razón. Entonces, pensamos que de esta manera podemos apoyarles a que lleguen con el camioncito del DIF que tenemos aproximadamente a unas 200 personas de las que viven como en la zona oriente, que se les dificulte más trasladarse con sus familias. Y bueno, pues la invitación y la motivación es que las demás personas lleguen por su propio pie. Pensamos que la asistencia puede ser de 1.200 personas, pero por supuesto que estaríamos encantados de recibir a más. Nos estamos preparando también para recibir a muchos más niños. Entonces, conforme se acerquen los días y más patrocinios vayamos adquiriendo, también los mismos patrocinadores nos apoyarán también con transporte y con regalos que podamos ofrecerles a los niños. En realidad, este evento no estaba presupuestado ni estaba planeado. Nunca se había hecho un evento exclusivo para los niños, así como un magno evento. Entonces, en realidad estamos utilizando nuestra creatividad y nuestra capacidad de gestión para unir voluntades de todos los que se han mostrado nuestros aliados. Entonces, creo que es un primer paso y poco a poco ir construyendo, que así como se hace oficialmente el Sábora y el volcán, pues también se haga el festejo del Día del Niño como institucional y se puedan también crear estos fondos como para tener, a partir de una base y que se vaya creando para cada año pues tener como más seguridad. En este momento, la verdad es que es a partir de la buena voluntad de los patrocinadores. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué hora llegan? Desde las cinco. Bueno, si no hubiera una pregunta más, antes de finalizar, escucharemos el mensaje de despedida también de nuestra Presidenta del Día Municipal, la Azucena López-Ríodoro. Bueno, pues agradecerles su presencia, que conozcan pues también estas acciones que estamos llevando a cabo también en el Horacio Cervantes y próximamente también aquí hacia arriba hay otro centro cultural que es Mujer Danza, que también está en pleno momento de rehabilitación y que todas estas actividades son pues producto del trabajo que estamos llevando a cabo desde el DIF Municipal en coordinación con el Ayuntamiento. Y decirles pues que los esperamos con mucho ánimo, con mucha esperanza, que mientras mucha gente está de vacaciones, nosotros le estamos poniendo mucho corazón porque inclusive no lo sentimos como trabajo, sino que algo que va a marcar a los niños en su corazón porque esas canciones marcaron nuestra infancia y que nos parece correcto y nos parece sano llevarlas a los niños de ahora que las conozcan pues en un nuevo esquema, a lo mejor que se les haga atractivo, que se les haga moderno y que les deje sobre todo un mensaje muy importante. Así es que pues agradezco a mis compañeros que están haciendo equipo para sacar este evento, a Jorge que nos está apoyando mucho para que este evento tenga un mensaje de resiliencia. Sería el primer festival resiliente de las 100 ciudades resilientes, así es que está muy bonito. Y bueno, pues a todos nuestros compañeros del DIF y del Ayuntamiento que con tanto cariño, lejos de irse a vacaciones, pues nos están apoyando a lograr este bonito evento para todas y todos los niños de Colima que bueno, pues todos tenemos un niño adentro, ¿verdad? y estaremos niños y adultos disfrutando de este día y los esperamos. Gracias. Gracias.